Noticias de la Comunidad Revisión de la Comunidad Revisión de la Comunidad Revisión de la Comunidad Revisión de la Comunidad Nicole Peña Hola Nicole Peña Esta gran amiga Espreya que esta aqui con nosotros Esta querido esta querido Ay si, mira mañana estará aqui con los Munchan Aquí en video 55 Amigos de banda libre Si, dale lo que nos espera Un saludo a todos los mayores. A todos. De verdad que sí, mañana. A ver realmente a Mario y a su padre Mario. Muy bien. Gracias a mí. ¿Tú como contigo? Sí, como que trabajo con mi compañero. Un gran amigo. Un gran amigo. Ay, qué bueno. Mañana la banda libre no se lo pierda. Nicole, gracias por venir a Mediodía 55, que esta es tu casa. ¿Y cuándo me voy a ver? ¿Con cuándo me voy a ver? Ah, no te voy a decir ahorita. Para que ellos no escuchen. No voy a decir ahorita. Para que no se enteren. Gracias a todos los invitaciones que están compartiendo con nosotros aquí. Está bueno eso lo que hiciste. Estamos trabajando en él. Ahí sí. Porque usted trata de cámara. Nosotros los debemos con que estamos aquí, señora. De verdad que sí. Punto final a esta que rompa la competencia, la selección de Nicole Peña. Rompiendo la competencia. Más información, la selección de Nicole Peña. Vamos a ver. Bien. Nosotros estamos aquí. Nosotros estamos aquí. ¿Señor? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Extremas! ¡Feliz Parga! ¡Amigo, amigo! ¡Gózatelo! ¡Bueno, Mari! ¡Ay, la de la! ¡Oy, ya, ya! ¡Opadromazo! ¡Opadromazo! ¡No! ¡Ero bueno, amigo! ¡Es ámbito! ¡Guau! y y y y ¡Suscríbete al canal! y y y y y y y y y ¡Y rompiendo la competencia!